Hola amigos, soy Patricio Marucci de Rockaholic Guitar Shop Tengo aquí en mis brazos esta hermosa Gibson Les Paul Classic Nuevecita de paquete del año 2017 Esta es la nueva Classic que antes venía con un boost Ahora viene totalmente como dice la palabra Classic Nada de aditivos, 100% humbockers como la configuración tradicional Coach Neck Los dos vamos a escucharlo un ratito Y a ver que opinan El viene con pickups abiertos con un poquito mas de calor Osea other pickups como lo dicen a ellos Y me encanta sobre todo el sonido del Neck El sabroso que suena en el actual 到 igual cedido del Neck Comenz déjInter estáDoes Ofés Deja Deja Del Deja Deja Los dos Por $2,250 dólares esta hermosa guitarra con su K-SORI K-SORI SALUT Música 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 Música